Trajimos una propuesta, hubo tres temas que se conjugaron para tratarse porque tenían que ver con la situación universitaria, concretamente nosotros sobre la base de los diagnósticos ya se vienen haciendo del Consejo Superior, las manifestaciones públicas que se ha hecho, bueno, creemos que tiene que haber una instancia mucho más coordinada, mucho más masiva, donde nos encontremos las representaciones de los cuatro claustros y abrirlo a toda la comunidad, incluso se planteó abrirlo a gremios de la ciudad, a representaciones incluso en el Congreso de la Nación, pero concretamente para el jueves 19, una sesión ampliada del Consejo Superior, donde se puedan discutir estas cuestiones y coordinar mucho más de qué manera vamos a llevar adelante ante la sociedad y ante los organismos del Estado la lucha y la defensa por lo que tenemos, cuáles son las prioridades que vamos a defender e incluso, digo, cuáles van a ser los proyectos para de acá en adelante avanzar en términos de la educación y la universidad. Justamente, ¿es un desafío el plan de acción considerando que ya se han agotado prácticamente las instancias declarativas? Exactamente, es una necesidad imperiosa realmente coordinar los planes de acción, revisar cómo estamos llevando adelante dentro de la universidad, como decía, si es que cabe un dentro y una afuera, digo, pero cómo estamos trabajando como actores directamente involucrados en la universidad y con la sociedad toda, que es realmente la que se está preguntando por lo que pasa, cuál es la situación, el porqué de una medida, de una declaración. Bueno, nosotros creemos que tiene que ser mucho más clara la postura y mucho más legítima la postura de la universidad como conjunto de actores. ¿Sí? 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 CC por Antarctica Films Argentina